Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu día muy bien informado. Santiago Ormeño se iría de Chivas. De acuerdo a varios reportes, el club le hizo saber al delantero que no entran planes y que si llega a una oferta por él, la tomarán. Recordice incluso que podrían terminar el contrato. Ormeño no estuvo contrarrayados pues es la última opción de ataque para Paunovic. Tan pronto se dio a conocer que Diego Lainez no continuará en el Braga, ha tomado fuerza la versión de que Tigres insistirá para que el mexicano regrese a la Liga MX con ellos. Así lo señala medio tiempo. Lainez, por su parte, no descarta volver a México. Sin Rogelio Funes Mori por lesión y con una gran actuación de Liz Cárdenas en la portería, Rayados terminó perdiendo 1-0 ante River Plate en el amistoso jugado en Texas. Chicharito sufrió la eliminación de México en Qatar. Aunque la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto, hice todo dentro de la cancha y también fuera de ella para poder estar ahí y había decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance. Más que me dolió no haber podido estar, me dolió más que México se haya quedado fuera en fase de grupos, dijo a TUDN. Carlos Vela ve cerca su retiro. No sé si me queden dos o tres años, pero quiero ganar, quiero disfrutar. Si juegas mal y pierdes, pues no disfrutas. Tengo muchas cosas por las que trabajar y por supuesto que quiero que se siga viendo al LAFC como uno de los mejores equipos en la liga. Alan Pulido cree que Miguel Herrera debe ser el entrenador de la selección mexicana. Si tuviera que elegir alguno, elegiría al Piojo. Sería el técnico ideal mexicano y con la experiencia de una Copa del Mundo. Y también con los títulos que ha tenido a nivel profesional en su carrera, le vendría bien a la selección, dijo el jugador del Sporting de Kansas. De acuerdo a información del periodista Ekrem Kunur, Cruz Azul no solamente tiene a Radamel Falcao como opción, sino que también estarían interesados en Ener Valencia, actual delantero del Fenerbahce y que ya conoce lo que es jugar en la Liga MX con Tigres y los Tuzos. Valencia fue de lo mejor en el Mundial de Qatar. ESPN asegura que aunque la Liga MX no castigó al Cata Domínguez, Cruz Azul sí lo hizo y sancionaron a defensa con una multa económica y que además lo han suspendido internamente durante tres partidos, comenzando con Tijuana y continuando con Rayados y Necaxa. Arrancó la jornada 2 en la Liga de Expansión. Corré Caminos recibió a Venados y los de Tamaulipas perdían luego de un gol de Miguel García, pero Giovanni Hernández puso el 1x1 definitivo. Pumas Tabasco no tuvo piedad en casa y le ganó 3x0 a Coyotes de Tlaxcala. Brian Figueroa, Juan Machado y Carlos Gutiérrez marcaron por los felinos. Finalmente Mineros y Dorados empataron a un gol. Aldieri Valenzuela adelantó al Gran Pez, pero Luis Hernández hizo el 1x1 para Zacatecas. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video de MX con más información. Suscríbete, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.